¡Hey amigo! Corre a conseguir este nuevo headless gratis porque solo estará disponible por algunas horas, así que ¿a qué esperas amigo? Pero antes de todo, deja tu like y suscríbete al canal y comenta aquí abajo en los comentarios, headless gratis, así que bueno, vamos a verlo. Tenemos este nuevo, bueno, esta nueva sonrisa que como ven dice, gratis por algunas horas, así que vamos amigos, corren a conseguirlo. Lo vamos a comprar y básicamente es un headless, es como una sonrisa transparente, la vamos a probar justamente acá, vamos a verla. Va a quedar, nos vamos a quitar la cabeza que tenemos y nos vamos a poner la smile head y vamos a ver cómo va a quedar esta magnífica cabeza amigos. ¡Hostia amigos! ¡Miren esto! ¡Queda súper bien! Creo que no se puede cambiar el tono de piel, o sea, no se puede cambiar el color de esta cabeza, pero igualmente queda súper bien amigos. Creo que no se puede cambiar el color, vamos a verlo. Creo que no se puede cambiar el color, no, no se puede cambiar el color, pero amigos, miren esta magnífica, o sea, vamos a reiniciarnos el personaje en este juego y ya verán cómo va a quedar dentro de un juego de Roblox. Ok amigos, prepárenos, miren esto, ok, queda la verdad que es súper bien, o sea, queda algo random. Si tú quieres tener un avatar raro, pues esta es el momento perfecto, pero si quieres tener un avatar normal no te lo recomendaría mucho, pero queda la verdad que es que va bastante bien. A mí principalmente me ha gustado bastante, encima que los ojos se mueven, está perfecto. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta noticia. Dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo videazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!